¿Qué es Natalia Calcaño? Semana pasada tuvimos la posibilidad de dialogar con Natalia Calcaño, quien ha sido durante muchos años alguien vinculada a lo que es la producción cultural en Argentina, inclusive ha estado con algunas funciones desde el Estado Nacional en torno a lo que es las industrias culturales como tal. Siguiendo con su análisis es que invitamos a Franco Morán, que es uno de los coordinadores de lo que va a ser el Encuentro Federal de Cultura que se va a realizar en Córdoba en estos próximos días y que tendrá como eje justamente articulador de ese encuentro el análisis de lo que está haciendo la realidad del arte y de la cultura en general en Argentina y las propuestas que pueden surgir a partir de quienes hacen habitualmente esta actividad para lo que serían las futuras políticas a aplicar desde el Estado Nacional. Escuchémoslo a Franco que nos cuenta mejor cómo va a ser este Encuentro Federal de Cultura. Básicamente nace un poco de la necesidad y preocupación de lo que ha sido el deterioro de la política pública en cultura a lo largo y ancho del país, sobre todo lo que ha sido la política nacional, que se ha debilitado no solo en función del presupuesto, se ha debilitado también institucionalmente porque teníamos hace cuatro años un ministerio y hoy ya no lo tenemos. Y bueno, además la crisis económica ha impactado fuertemente en todas las dimensiones y en todas las dimensiones del campo de la actividad artística cultural. Entonces, primero parte como necesidad de trabajadores, gestores, artistas, de poder juntarse y poder pensar los desafíos que como sociedad y como país tenemos en esta materia, entendiendo que básicamente la cultura hoy es condición necesaria para el logro de cualquier transformación y avance y desarrollo de nuestra sociedad. Este encuentro es tal vez un encuentro que recupera muchos otros encuentros que distintos grupos de hacedores y trabajadores de la cultura vienen realizando no solo este año, sino durante todo lo que ha sido este último tiempo, como te digo muchas veces como reflejo también de poder organizarse ante la crisis, pero también de distintas redes de trabajo, de comunicación, de gestión cultural, de espacios de formación, de cultura viva comunitaria, que ya trabajan regularmente de manera en red y sobre todo básicamente este encuentro lo que intenta con un eje bastante importante que es pensar lo que viene desde un criterio profundamente federal que empiece a abordar viejas ya antiguas asimetrías, inequidades o desequilibrios que hay también en nuestro territorio federal en relación a la distribución de los recursos, en relación a la disponibilidad de infraestructura de calidad para poder generar actividades y una serie de cuestiones que consideramos que se han profundizado, pero que claramente son también algunos desafíos pendientes desde hace muchísimos años. El encuentro va a ser el 5, durante el día 5 de octubre, en la Facultad de Educación y Salud de la Universidad Provincial, ahí enfrente del Parque Sarmiento. Estamos pensando justamente para que haya, va a ser un encuentro que va a ser muy horizontal, va a darle la posibilidad que a los interesados e interesadas se preinscriban en distintas subcomisiones de trabajo donde cada uno va a tener unos minutos para poder brindar un poco su diagnóstico y su propuesta en comisiones que vamos a trabajar de manera paralela y va a haber algunas conferencias o algunos ejes más traversales que van a estar invitados algunos trabajadores y artistas para dar alguna opinión que en función también de alguna trayectoria específica que es importante que esté presente en este encuentro y va a comenzar a las 10 de la mañana y va a concluir a las 18 horas. Lo que esperamos como resultado del encuentro es, por un lado, la mayor participación de voces de distintas provincias y elaborar una serie de propuestas, un documento que recoja justamente lo debatido para poder ser compartido a lo que consideramos que puede ser una alternativa y un cambio en la actual condición de gestión de la política pública nacional con una serie de propuestas justamente que el sector de la cultura pueda proponer. La crisis en el sector de la cultura nos está dejando una situación mucho más inequitativa y desigual en las posibilidades de producción, circulación y acceso a los bienes y servicios culturales. Eso es un gran aspecto que hay que trabajar porque hay inequidades no solo territoriales y a nivel de jurisdicción y a nivel federal, sino también la profundización que ha habido en la desigualdad en relación a condicionamientos de raza, de identidad, de género, que también esta crisis potencia aún más las desigualdades y las inequidades. Es un primer aspecto. Y segundo, que es un aspecto bastante fuerte vinculado a las condiciones y a la calidad del trabajo de los trabajadores de la cultura y trabajadoras de la cultura. Y otro tercer aspecto es lo que tiene que ver con nuestra soberanía simbólica y política y en realidad la profundización de ser un país que recibe más contenido cultural que el que tiene la capacidad y potencialidad para producir. Eso es también nuestro gran aspecto que en algunos otros lados se puede traducir como balanza comercial, pero uno podría decir como balanza de intercambio simbólico y vemos como hay un avance de grandes aconglomerados de producción simbólica y cultural que han ubicado a nuestro país como un mero receptor de eso. Y creo que esto es otro gran desafío para toda la creatividad de nuestros artistas, ponerlo al servicio de la producción y para la producción para que pueda ser intercambiada y exportada hacia el mundo.